Hola a todos, os presentamos una de las mejores maneras que tenemos disponibles en el mercado para ampliar la memoria de nuestros dispositivos móviles como son el iPhone y también por supuesto el iPad. Es el eXpan de SanDisk que nos va a permitir ampliar hasta 128 GB, en este caso empieza en 16 GB que es nuestro modelo, pero vamos a poder ampliar hasta esa capacidad para llevar todas nuestras películas, fotos, documentos, música sin necesidad de ocupar ni sacrificar la memoria interna de nuestro dispositivo. Vamos a ver cómo funciona. Como podéis observar es muy pequeño de tamaño, lo podemos llevar en el bolsillo acompañando a nuestro iPhone o iPad perfectamente sin necesidad de cargar absolutamente con nada de peso, ya veis es muy pequeñito. Cuenta por un lado con una conexión USB 2.0 con la cual vamos a poder conectar a nuestro ordenador para pasar como si fuera un pendrive la información que queramos a esta memoria y del otro extremo vemos como tenemos una conexión Lightning compatible con los últimos dispositivos de Apple, con lo cual vamos a poder perfectamente coger nuestro iPhone, conectarlo tan simple como hacer clic y ya lo tendremos disponible, ya leerá a través de su aplicación gratuita todo el contenido que hayamos pasado al dispositivo de SanDisk. Vamos a ver qué tenemos que hacer y cómo funcionará la aplicación. Nosotros ya hemos conectado el SanDisk a nuestro ordenador y hemos metido cierto contenido audiovisual. Si no tenemos instalada la aplicación nos la va a pedir descargar. Iremos a la App Store y rápidamente como veis este pequeño asistente nos va a guiar. Una vez que tenemos instalada la aplicación entramos en ella. Aquí como veis como si fuera una estructura de carpetas vamos a tener todo el contenido pudiendo acceder por ejemplo a nuestra música también a nuestras fotos Nuestros vídeos o cualquier tipo de archivo como por ejemplo un PDF Si pulsamos en la parte superior de arriba accederemos a todas las características de nuestro dispositivo Xpand de SanDisk incluyendo datos sobre el almacenamiento su batería, su duración así que vamos a tener como una especie de monitor para controlar todo lo que pase dentro de nuestro iPhone directamente conectándolo por Lightning Podemos sincronizar también lo que tengamos ya en nuestro iPhone para pasarlo a esta memoria sincronizando con las fotos por ejemplo de este modo podremos hacer una copia de seguridad en nuestro ordenador rápidamente y además liberar espacio en nuestro iPhone Así que como veis es una manera muy inteligente y muy asequible de aumentar el tamaño de la memoria de nuestro dispositivo sin tener que cambiar a un modelo superior Lo tenéis disponible en katuin y en katuin.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!